Debate semanal La mayoría de los guaracinos solo hemos escuchado hablar acerca del aluvión de 1941 Son solo algunas personas quienes pueden dar testimonio de este fatídico suceso Y ahí observamos que todo el agua que había caído o venido Se lo había limpiado casi todo el guarazo La mañana del 13 de diciembre de 1941 Muchos pobladores guaracinos empezaron a escuchar y sentir un ruido poco habitual y estruendoso Que generó pánico e inmediata reacción Se viene el aluvión, se viene agua, volcán y no sabía qué era Así que pues yo me fui dejándolos a todos hasta la plaza Y cuando llego a la plaza como que se venía una cantidad, como una masa Pero que envolvía todas las casas, los árboles Unos sobre otros se iban pues a su paso Botando todo lo que había y se lo llevaba Se había producido la caída de grandes masas de hielo del nevado Pucarrangra A la laguna Palcacocha Produciendo la ruptura de un muro natural de la laguna Y como consecuencia un aluvión que se deslizó por toda la quebrada de Coju Bajando por la subcuenca Kilcay y llegando a Huaraz una inmensa masa de lodo Piedras, árboles y todo lo que encontraba a su paso En la ciudad no hubo ningún aviso previo No había ningún sistema de alarma temprana Entonces muchos fueron completamente sorprendidos Era la mañana, como siete y tantos de la mañana, un sábado Era un sábado y casi todos estaban en familia Se generó una crisis social y emocional de la población huarazina Solo pensaron en salvar sus vidas Muchos corrieron hacia el norte, otros al oeste y otros al sur Y la gente en masa corrían en cantidad Y así que todos corríamos desesperadamente Las infraestructuras de esos años eran de material rústico Y fueron arrasadas fácilmente Al igual que casi todos los puentes A excepción de uno Este es el puente Calicanto Que soportó la fuerza del aluvión de 1941 Por este puente muchas personas lograron trasladarse Y salvar su vida En la ciudad, la única infraestructura de material noble Que brillaba por su calidad física Era el entonces Hotel de Turistas Pero este tampoco se salvó Se dice que se arrancó el edificio de sus cimientos Y lo llevó como una caja de fósforos Eso es difícil de constatar exactamente Pero es muy posible que se vio de lejos el techo Todavía semi intacto Pero fue llevado por el agua Y tirado hacia la base de la cordillera negra En la zona del Balcón de Judas Y el hotel seguía Seguía todavía paradito Pero la gente estaba como mosca sobre el hotel Porque se había subido al techo No sé Y resistió Pero cuando vino ese golpe De agua espesa De lo que estaba puesto ahí paradito Como una cajita de fósforo Se fue con toda la gente Y desapareció Eso es lo que yo recuerdo Después de sentir cierta tranquilidad De la aluvión Las familias empezaron a buscarse entre sí Algunas hallándose con vida Y otras Solo los cadáveres Y al pasar por ahí Encontré Una cantidad de cosas Muertos Pedazos de De brazos Cabezas Así Destrozados A la gente En pedazos Animales En fin En el templo Pues era una parte baja ¿No? Del nivel de la calle Era un poquito baja Y entonces Cuando vi El agua estaba lleno Dentro de la iglesia Y ahí había varios muertos Que estaban flotando El 14 de diciembre El 14 de diciembre Llegó a Huaraz El entonces presidente De la república Manuel Prado Y determinó La inmediata recuperación De las principales Infraestructuras dañadas Y apoyo económico A las familias afectadas Al año siguiente Se concluyó La vía Huaraz-Pativilca Que nos conducía A la ciudad De Lima Según los reportes De historiadores E investigadores El promedio De personas fallecidas Fue de 5.000 Nada Nada Se podía ver Este Quién Quién iba a pensar Que se iba a venir No sabían Si iba a haber aluvión O no Nada de eso Se comentaba Aquella vez Pues estaba A 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 Sobre La Prevención Y Gestión De Riesgos Para Muchos Investigadores De Nuestra Identidad Y Cultura La Pérdida De Aquel Año No Solo Fue Material Y Humano También La Cultura Fue Seriamente Afectada Y Significó No Solamente Una Hecatombe Física De Una Parte De La Ciudad Es Verdad Pero Es Un Quiebre En Cuanto A Lo Social En Cuanto A Lo Cultural Con Clases Sociales Bien Estratificadas Entonces Estos Desastres Igual Que El 70 Han Contribuido A Que Nuestra Sociedad Se Masifique Y Se Heterogenice Ahora No Somos Una Sociedad Monolítica Como Por Ejemplo Podría Ser Caraz Por Ejemplo Que Ha Sufrido Menos Que Nosotros Muchos Notables Guaracinos Como Lo Eran Todos En Aquellos Años Tuvieron Que Emigrar Por Temor Y Por La Necesidad Ya Que Con La Carretera Nueva No Solo Se Habrían Posibilidades De Apoyo También Del Ingreso De Productos Manufacturados Que Se Posicionaron Fuertemente Ante Los Productos Locales Generando Empobrecimiento Y Falta De Empleo En Guaraz Eso Lo Peor Que En Todo Sitio Se Ve El Arraigo A La Tierra El Amor A La Tierra Momentáneamente Para Buscar Cobijo Después De Un Desastre Pero Luego Vuelve En Nuestro Caso No Ha Sido Así Nos Hemos Quedado Muy Pocos Para Asumir Los Problemas Y No Tenemos La Influencia Necesaria Entre Las Autoridades No Son Otros Los Que Dominan Nuestra Ciudad Al 2014 Guaraz Es Otra Su Paisaje Sus Infraestructuras Su Gente Inclusive Su Identidad Y Cultura Lo Que No Ha Cambiado Es La Necesidad De Entender La Ubicación Natural En La Que Nos Encontramos La Posibilidad Que Existe De Reducir Los Riesgos E Impactos Pero Sobre Todo La Necesidad De Ser Conscientes Y Ser Parte De Las Viendo Uno Con Otro Empezaron A Hacer Casas Y Total Pues Como Vemos Ahora Ya Todo Eso Estaba Ya Estaba Poblado Y Eso Estaba Prohibido Porque Era La Zona Alubiónica Y Y Vin Hac Un B 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 ¡Gracias!